Hola que tal, nosotros somos sus amigos de la consecutiva banda ¡Líderes con todo el poder! Solo para agradecer a todos los clientes y amigos por su preferencia Y también para avisarles que estén pendientes en todas nuestras redes sociales Ya que si vienen cosas nuevas, cosas chingonas A mí mis viejones, también recuerden que tenemos agenda abierta este 2023 Ya sea contacto directo con mi compa Beto, con mi compa Rey O ya sea con nuestros managers en Estados Unidos, Cristian Rodríguez de Promociones La Barca Así que ya saben a qué hablamos mi raza, la consecutiva banda ¡Líderes con todo el poder! ¡Y puro plagiato! ¡Oaxaca, compa! ¡Y es la consecutiva banda líder! ¡Con todo el poder!